Hola amigas y amigos hoy vamos a cocinar arroz blanco Vamos a necesitar Una taza y media de arroz Cuatro zanorias Media cebolla Dos dientes de ajo Dos papas Chícharos Una cucharada de consomé de pollo Y epazote Y consomé de pollo Saldo de pollo Ahorita vamos a lavar el arroz Si te gusta mi receta regálame un like, suscríbete, activa la campanita Voy a lavar el arroz con agua caliente Le vamos a quitar el almidón que trae el arroz Lo lechoso que se ve, lo blanco Y lo colamos Y lo volvemos a enjuagar con más agua caliente Y lo volvemos a colar Y ya salió el agua clarita Pero le podemos volver a echar otro poco No sale muy muy clara pero sí Sí le quita el almidón Ponemos a calentar la cacerola Donde vamos a comer el arroz Aquí está Le echamos aceite a la cacerola Y ya está el suficiente El arroz lleva harto aceite Así Y esperamos que se caliente el aceite Ya que está caliente el aceite Le echamos el arroz Y ya que está caliente el arroz Y ya 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 está caliente el arroz Y le bajamos plama y esperamos que se fría el arroz. Vamos a empezar a moler el ajo con un cuarto de la cebolla y un poco de agua. Si quieren mamá le pueden echar un ajo, yo le voy a echar dos. Ya todo lo tengo lavado. Le quitamos la primera tapa. Lo ponemos y le echamos un poco de agua y también el consomé de pollo nor suiza. Y lo molemos. Ya nomás esperamos que se dore un poco el arroz para echárselo todavía le falta. Mientras voy a empezar a picar la zanahoria, las papas. Primero voy a pelar la papa. Como lavamos el arroz. El arroz no se va a batir y es más rápido que se dore. El blanco no se debe de quedar dorado, dorado. Nomás medio doradito. Ahora voy a pelar la zanahoria. Así vamos a pelar todas las zanahorias para hacerlos en cuadritos y echárselas al arroz. Ya tenemos limpia la zanahoria y la papa. Ahora la vamos a partir. Vamos a partir. Vamos a partir la papa. En cuadros pequeños. Vamos a partir. Vamos a partir. Vamos a partir. Vamos a partir. Y así van quedando los cuadritos. Vamos a partir. pamperla también La zanahoria es mediana. No es grande. que esta tiernita y asi vamos a hacerlas a toda la verdura le vamos a hacer asi ya le vamos a echar el arroz ya esta bueno para cuando ya esta frito no debe de estar muy amarillo esta medio blanco le vamos a echar la cebolla y el ajo que molimos junto con el consomero y lo dejamos que se sazone le vamos a echar la verdura y le voy a echar el caldito de pollo y voy hirviendo el agua que necesita si es que necesita más agua o ya no le echamos lo probamos de sal porque el consome lleva sal y si le falta se le echa a su gusto le vamos a poner el epazote son estas ramitas para que le de sabor al arroz esperamos que se cocine para probarle la sal unos 10 minutos vamos a ver si ya esta el arroz vamos a ver si ya esta el arroz de abajo para arriba lo muevo ya no tiene agua le voy a echar un cuarto de lactasa que le falta un poquito es muy poquito es muy poquito lo que le falta ahorita lo voy a tapar y lo voy a dejar reposar 10 minutos para ya apagarlo lo voy a apagar lo tapo y lo dejo reposar 10 minutos para ya servirlo ya quedo el arroz ya esta bien cocido las verduras tambien ahi luego luego se ve el arroz esta enterito no esta batido ni nada si te gusta mi receta dale like suscríbete activa la campanita lo vamos a servir así es como quedo nuestro arroz gracias gracias y y y y Gracias por ver el video.